Hola que tal nuevamente amigos, soy TFGoyoteF1 y aquí les traigo un resumen del Gran Premio de Alemania 2018 Fórmula 1 Bueno, como sabemos, el pasado fin de semana se disputó el Gran Premio de Alemania de la temporada 2018 Fórmula 1 Y bueno, recordemos que el próximo año no habrá de Gran Premio de Alemania de Fórmula 1 Y bueno, como sabemos, el ganador fue el británico actualmente campeón del mundo de Fórmula 1 El piloto Mercedes Lewis Hamilton y bueno, tanto Mercedes como el mismo Y Mercedes tanto en el Mundial de Pilotos como en el de Constructores Vuelven a estar al frente de la clasificación general Bueno, como sabemos, lo escoltaron en el podio su compañero de equipo, el Finesse Falteris Bottas Haciendo el segundo doblete de Mercedes en esta temporada Y tercero fue Kimi Raikkonen de Ferrari Y bueno, recordemos que Fetel abandonó por un accidente causado por la lluvia Porque como sabemos, hubo mucha lluvia en el Gran Premio de Alemania Y bueno, lamentablemente perdió el liderato por el abandono Y bueno, espero que Fetel, bueno, para la carrera siguiente en el Gran Premio de Hungría Que se va a disputar el 29 de julio Espero que la suerte Ferrari no sea la misma que en Alemania Y bueno, con esto me despido Nos vemos, adiós, camifuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!